Listo, entramos a Rosetilla Esta vez con puertas Hola perrita Hola perrita Hola perrita Gente Como que se da cuenta que están en el celo ¡EIT! ¡EIT! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Yo le corte no? Sí No ¿El caso de campaña arriba o qué es lo que está ahí arriba? ¿Qué es lo que se siente? El campamento lo invitaré Vamos a ponerlo Para que me dan más de pocitas ¡Jah! ¡Jah! ¡Madre de Jesús! ¡Una velocidad cercana! ¡Vamos! ¡¿Una velocidad cercana! ¡Vamos! ¡Está presa la hojilla! ¡Buenos días! Gracias por ver el video.